Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Red Dead Online y después del nuevo rol que nos ha llegado hace poquito, el rol del naturalista, estábamos todos bastante contentos y alegres cazando, cogiendo muestras y demás hasta que llegó unos días después la terrible actualización 1.21 y todo se fue al carajo y para ello aquí os dejo una pequeña muestra, espero que disfrutéis con ella, hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!